Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a Fade, otra vez estamos aquí, demonios, ok, vamos a investigar qué es lo que está sucediendo muchachos, qué más cosas nos faltaron por descubrir, porque no, no sé qué más podamos hacer, la verdad es que ni siquiera estoy seguro si empecé bien este capítulo, pero hey, vamos a investigar absolutamente todo, ahora, esto de aquí siempre me ha dado curiosidad, curiosidad, no, estamos, hemos estado viendo qué otros finales podemos conseguir, y sinceramente, no se me ocurre qué más hacer muchachos, voy a disparar el venado, porque, porque sí, porque es lo que se hace cuando sales de cacería, ah, matamos al venado muchachos, muy bien, yo creo que esto va a cambiar toda la historia, sí, definitivamente va a cambiar toda la historia, arrepiéntete, así es, muy bien, vamos a ver qué hay por acá, uh, esto nunca lo había visto, ah, I will say of the Lord, he is my refuge, and my fortress, my God, in him I will trust, I shall not be afraid of the terror. Que rayos. Ok, bueno, Ese es otro de los finales muchachos, qué extraño estuvo esto, ok, bueno, yo creo que con esto ya nos damos una idea de más o menos por dónde va la cosa, y podemos, sí, pasar al capítulo 2 supongo, dice, Encuentra cadáver no identificado cerca de un coche accidentado, esta mañana se descubrió el lugar de un accidente automovilístico mortal a lo largo de la carretera cerca de Sterling, junto con el cuerpo de una persona que aún no ha sido identificada, a las 6 am esta mañana un residente llamó para informar de un accidente en Snake Meadow Hill Road, el conductor de un sedán plateado se salió de la carretera y chocó contra un árbol. Un portavoz de la policía comentó que el cuerpo parecía haber sido arrastrado varios metros lejos del coche hacia el interior del bosque después de haber sido expulsado del parabrisas delantero. Se señaló que el cuerpo había sido destrozado hasta quedar irreconocible. Los investigadores sospechan que esto probablemente fue obra de coyotes. La policía también notó que en el maletero del automóvil se encontraron partes de un venado de cola blanca limpio. De un venado de cola blanca, un cazador normalmente obtiene 75 libras de carne. Sin embargo, parece que la víctima del accidente solo pudo cargar 25 libras hasta el auto. Ok, ¿verdad? De acuerdo. Bastante interesante, muchachos. ¡Qué buen juego! ¡Qué buen juego! Ok, vamos a... Título 2, supongo. Ok. Es una nueva historia, muchacho. Ah, soy el degenerado ahora. O por lo menos mi color es gris ahora. ¡Oh! Es otra historia completamente, creo. Dice... Padre García, por la presente se le ordena liberar a Michael Davis de su custodia y devolverlo a su casa inmediatamente. Nuestra oficina ya se ha puesto en contacto con el señor y la señora Davis. Un representante de la iglesia se encuentra actualmente de camino a su casa para discutir una compensación a cambio de su discreción. Ahí se encontrará con nuestro representante y lo acompañará de regreso a Roma. Atentamente, el cardenal Gifu. Ok, aparentemente tenemos secuestrado a un tal Michael Davis, muchachos. Secuestrado. Ahora bien, desde... Oh, esta vez... Esta vez no es dorado. Esta vez es... Es de otro color nuestra cruz. ¡Buah! Tal vez no es tan poderosa, muchachos. Solo es... Café. Quiero agarrar esa cosa y no puedo. Ok. ¿Puedo ver qué hay aquí? ¿Puedo ver qué hay acá? No puedo ver qué hay en ningún lugar. Ok, vámonos de aquí, muchachos. Vámonos de aquí. ¿Quién tiene una cama al lado del retrete, por cierto? Es lo más antihigiénico que he visto en toda mi vida. ¿Qué es esto? Día 1. ¡Ay, se ve muy feliz! Michael Davis. Probablemente es Michael Davis. Oh, miren, hay más fotos. Vamos a verlas, supongo. Dice... Dos semanas. Ok, ya no, ya no, ya no se ve tan bien. Michael, ya no se ve tan bien. ¡Tres meses! Michael Davis es el chupacabras, muchachos. Oh, Dios mío de mi vida. Ok, de acuerdo. Ah. Bastante interesante si me lo preguntan a mí. Ok, entonces Michael Davis es el chupacabras, pero... Aparentemente lo estuve encerrado tanto tiempo. Sí, miren, ahí está encerrado que perdió completamente su melanina. Lo que hace que le dé color. No le había dado luz en semanas. No sabe español, qué idiota. Ok. Um. Entonces, yo soy el degenerado que habíamos visto en la otra... En el otro capítulo. Y Michael Davis es el chupacabras. Vaya revelación. ¡Arrepiéndete! ¡Arrepiéndete! Pero, ¿por qué Michael Davis estaba atacándome en el otro capítulo? No lo sé. ¡Arrepiéndete, Michael Davis! ¡Arrepiéndete ahora! ¡Oh, se volvió nada, muchachos! ¿Qué pasó aquí? Desapareció todo. Oh. Oh, se apagó la luz. Ok. Ok. Yo, yo entiendo. Ah, ¿dónde está? Nadie me dice pendejo y... Nadie me dice pendejo y se sale con la suya. O tal vez sí, aparentemente ya se fue. Se salió con la suya. De monjas, vuelve aquí. Se robó su foto. Que era mía. ¿O no? Ok. Pero me quedaré con esta entonces. Ok. Aparentemente. Salió por esta puerta según... Toda la sangre que estoy viendo aquí. ¡Uh, uh, uh! ¡Arrepiéndete, maldito! ¡Uh! Está... Comiéndose algo con uno. ¡Así es! Ese no es, mi Dios. Bastante intenso. ¿Qué forma tan rápida de moverme? Soy un atleta. Son las 12 AM. 2 AM. Oh. Este es el lugar que parece como un pentagrama. Oh. ¿Qué es esto? ¡Dice! ¿Ya lo has olvidado? Las notas que la gente deja atrás parecen existir en los límites de la memoria. Presiona la tecla Escape o el botón de Start. Es una buena manera de recordar lo que no sabes que has olvidado. ¿Qué? No sé exactamente qué quisieron decir con eso. Pero no me gusta. ¡Oh! Oh, oh. Si el venado está corriendo para allá, ¿eh? Eso quiere decir que hay algo por acá. ¡Oh! ¡Navidad, muchachos! ¡Llegó pronto! ¡Miren! ¡Wow! Arrepiéndete, malito. Arrepiéndete. Ah, eso pensé. Dice... Dice... De cosas en medio del bosque que no quiere que estemos. Vamos al cementerio inmediatamente, muchachos. Arrepiéndete, maldito. Ok. Vamos a ver qué hay por acá. ¡Uy! Nunca había escuchado que... Que las puertas de metal sonaron así. Ok. Algo aquí interesante está pasando. Una de estas tiene que hacer algo. Pero, ¿cuál de ustedes, ah? ¿Cuál de ustedes va a chillar primero? ¡Arrepiéndete! Así es, tú. Dice... Le di la mano al diablo. Lo miré a los ojos. Decía un amigo perdido de hace mucho tiempo. Ah, ¿con qué un amigo, ah? Un amigo, un viejo amigo. Ah, yo no tengo amigos viejitos. De hecho, sí, todos mis amigos ya están viejitos. ¿Cuál de todos? Ok. Dice... Querido discípulo. En verdad, no todo el que dice Lucifer, Lucifer, heredará su reino. Primero debes conjurar a su demonio. Entonces, deberás caminar entre los hijos de los hombres como su demonio. Sí, recibiréis la bendición del inmencionable. Regresa a la tumba de Saint Family cuando necesites descansar. Atentamente, Gary. Ok, aparentemente era una carta de satánicos. Aparentemente, eran satánicos que necesitan ser arrepentidos. Ah, te veo, arrepíntete. Y tú también. Todos arrepiéntate. Oh, miren. En vez de una cruz hay un trasero. Y yo estoy ahí. Eso me convierte a mí en una... ¿Pedazo de caca? No lo sé. Ah. Así es. Arrepíntete. No voy a arrepentir. Ok, aparentemente, de alguna forma, todos... Ok. Oh, si yo me acerco, les puedo ver la cara. Oh. Ya veo, todos parecen unos vagabundos. Súper vagabundos. Nunca había visto tantos vagabundos en un solo lugar. ¿Qué es esto? ¿Un camión de ruta? No, no sé qué era. Ok. Vámonos de aquí, muchachos. Vamos a ver qué hay. Por acá. Esto estaba cerrado. Es mi imaginación. Oh. Arrepíntete. Hay muchas cosas para descubrir, por lo que estoy viendo. Y muchas cosas... Me ponen los pelos de punta. Y ahí... Lo bueno es que hay tantas cosas por descubrir, muchachos, que... Nos va a entretener un buen tiempo, estando... Tratando de resolver qué es lo que está sucediendo aquí, muchachos. Oh, Dios mío. El lugar este ya está muchísimo más grande que el lugar pasado, eso creo. Hmm. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah. ¿Tumbas? ¿Qué es esto? ¿Un cementerio? Bueno... Aparentemente los satánicos decidieron venir aquí, a esta... Estar aquí. Y aquí es donde guardo el juego, por lo que veo. Ahm... Por eso dice save ahí. Tenemos que investigar todo el lugar. Porque hay cosas súper importantes que vamos a descubrir, estoy seguro de eso. Y vamos a desenmascarar toda esta situación. Ok. Dice... En gran tristeza, la comunidad Sterling anuncia el fallecimiento de Cindy Marie Martin de 38 años y Robert Kimball Martin de 40 años, devoto esposo y esposa y queridos padres. Sus vidas llegaron trágicamente a su fin el 21 de septiembre debido a un accidente en su casa. Bob era asesor de capacitación para la Marina de los Estados Unidos y Cindy era contadora pública y más recientemente ama de casa. Se casaron el 12 de marzo de 1969 en Voluntown. Aunque no era particularmente religiosos, enseñaron a sus hijos a ser amables, generosos e involucrarlos en la comunidad. Se llevará a cabo un funeral público a puerta cerrada en la funeraria Tiringhast el jueves a las 10 am. Los servicios de entierro se llevarán a cabo poco después. A Bob y Cindy le sobreviven su hija Amy y sus gemelos Nate y Jason. Ok, aparentemente se murieron los papás de Amy, muchachos. Están muertos. Y están los gemelos Nate y Jason. Ahora ya sabemos cómo se llaman. Nate y Jason. Y Amy es la que está completamente demente. Ahora, por lo que veo, volvimos a ser color azul. No lo había notado. Ya no somos color gris. ¿En qué momento sucedió? No lo sé. No lo sé. Ok, vámonos de aquí. Aquí tiene que ser algo porque... Ah. Ah. Ok, acabamos de descubrir algo, muchachos. Sí, mi sexto sentido me lo decía. Ahora ahí, estatuas bastante extrañas. Ok. Y siento que en algún momento nos van a sorprender, muchachos. Oh, Dios mío. ¿Qué hay aquí? ¡Uh! ¡Oh! Ah, es un ángel. Muy bien. Menos mal. Púdrete. Púdrete, púdrete. Así es. Así es. ¡Ah, no! ¡No! Somos mortis de nuevo, muchachos. Hace cuánto tiempo que no éramos mortis. Ok. ¿Cómo vamos a deshacernos de ese soquete? No lo sé. Vamos a... ...investigarlo... ...cuanto antes. Aparentemente, esta va a ser una pelea de jefes, muchachos. Una pelea de jefes. Ok. ¿Qué vamos, muchachos? Y yo no quiero saber qué es lo que tiene entre manos. Púdrete. Ok. Ok. Púdrete, púdrete. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Púdrete. No, no, no me toques el vagabundo. No, para el otro lado. Voy. Ok, ok. Ven para acá. Ven para arriba. Sí, sí. Así es. Púdrete. ¡Uy, uy! ¿Lo logramos? ¡Oh, lo logramos! ¿Quién era él? Yo lo entendía. I'm an angel. ¿Qué quiere decir? Soy un ángel. Pero lo dudo. ¿Qué tipo de ángel, ah? ¿Qué tipo de ángel? Un ángel que se arrepiente, muchachos. ¿Acaso es un ángel que se arrepiente? No lo sé. Dice. Nadie se emocionó cuando quedé embarazada. Ni siquiera un poco feliz. Incluso mi médico parece estar juzgándome. Cada vez que salía del consultorio del médico, veía a esa extraña mujer al otro lado de la calle. Todo lo que ella haría es mirarme y sonreír. Sin palabras. Solo una gran y cálida sonrisa. De alguna manera, eso hizo que esas visitas fueran un poco más llevaderas. Después de perder al bebé, la volví a ver al otro lado de la calle del médico. Su sonrisa era tan grande como siempre, pero de alguna manera no tan cálida y amigable como la recuerdo. Ayer estaba caminando y me sorprendió ver a la mujer parada en medio del camino. Ahora estaba embarazada. Ella me hizo una seña. La seguí fuera del camino hacia el bosque. Fue entonces cuando conocí a Gary. Ah, sí que ahí fue cuando conocí a Gary, ¿ah? Ah. De acuerdo. Muy interesante. Vamos a volver aquí. Aparentemente ya solo hay dos personas. Ya no está el que tenía pelo largo aquí. Derrotamos a uno de los tres malditos que vamos a destruir. Ah. Y se apagó una de estas cosas. Uno de los ojos. Rojo está apagado. Ok, aparentemente nos vamos a enfrentar a cuatro. A cuatro sujetos. Ya destruimos a uno de los ángeles. Y yo creo que... Nos vamos a ir derrotando uno por cada lado. Entonces, ah... Sí, vamos a ver qué acaba. Ah, nunca habíamos venido aquí. Ok, ok. Mórete. Ok, 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 ok. Mortis. Aparentemente, muchachos, es un feto. Un feto volador. Y a mí ningún feto volador me va... Me va a apabullar, muchachos. Oh, no. Esto se acaba aquí. Este aparentemente va a ser un capítulo un poquito más largo. Pero, confío en que... Podemos derrotar a este sujeto. Oh, 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 oh. Solo tenemos que aprender su rutina. Pero, ¿cuál es? ¿Cuál es? Oh, purde. Estúpido de veje midor. Ok. Aparentemente... Se está moviendo solamente entre la neblina. Y mi estrategia es... Uy, uy, uy. Manténerme alejado. Lo más posible. Púdrete. Púdrete. Ok. Ok, ok, ok. Mientras no me atraviese. No me debería de pasar nada. Debo de mantener mi distancia. Debo de ser bastante cauteloso. Oh, 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 oh. No. Sobre todo mantener distancia. Es lo más importante de todo. Oh, 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 oh. Oh, no, no, no. No te cambies. Uy. Ok. Ah. Eso pensaste, maldito feto. Ah, el feto gemidor ha sido derrotado finalmente, muchachos. Ningún feto me va a estar viendo la cara estúpido. Ok, dice. Perder al abuelo fue lo más difícil que he experimentado. Éramos muy cercanos. Lloré por eso durante semanas. Luego mi madrastra me presentó a alguna de sus amigas. Me preguntaron. ¿Te gustaría volver a ver a tu abuelo? Lo extrañaba tanto. Que estaba dispuesto a intentar lo que sea. Esa noche mi madrastra me llevó a casa de una de sus amigas. Me bajaron al sótano. Vi a mi abuelo ahí. Solo parecía si en realidad no fuera él. Cuando intenté huir, cerraron la puerta del sótano y me encerraron. No recuerdo mucho más de esa noche. Las amigas de mi madrastra siempre vienen a la casa. Me dicen que tengo una deuda que pagar. Dicen que tienen trabajo para mí. Ok. Bueno. Pero veo a su abuelito, lo cual es bastante bueno, supongo. Ok, vamos a... Después de derrotar al feto, quiero ver qué hay aquí. Oh. Absolutamente nada. Sí, sí. Este capítulo... Este capítulo va a estar un poquito más largo. Entonces... Sí, sí. Quédense conmigo, muchachos. Porque esto va a ser lo más impresionante que van a haber visto en toda su vida. Vamos a resolver el misterio, muchachos. El misterio. Entonces... Sí. Vamos a celebrar que es un capítulo más grande. Ahora... Vamos a grabar esto. Y vamos a ver qué diferencias hay aquí. Ok, ya se grabó. Ya nada más queda un soquete. Este... Maldito andrajoso. Ahora, como pueden ver, ya están apagados dos de los cuatro ojos. Entonces, había tres aquí. Ya derrotamos a dos. Falta uno, pero quedaría un ojo prendido. Y yo creo que va a ser el jefe de jefes. Oh, sí, señor. Lo bueno es que ya grabamos. Entonces, aunque nos mataran un millón de veces, todavía podemos contra ellos. Esto no estaba antes. Ah, pero yo tengo la llave. ¡Ah! Revíndete. Nada más me voy por un lado y listo. Ah, ¿soy un genio o qué? Uh, es el bosque otra vez. ¿Qué pasa si sigo en el bosque? Oh, ni siquiera cambian de lugar los árboles, en verdad. Nunca voy a salir de aquí, por lo que veo, si sigo yendo hacia adelante. Pero, ¿qué pasa si voy hacia un lado? ¿Qué pasa si voy? Ok. Bueno. Yo había visto que tenía una llave, una especie de llave. Como que iba a ser la pelea final, yo me imagino. Uh, uh. Uh. Ok. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. No, 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 no. Uy. Púrate. Oh, no. Púrate. Oh, no. Uy. ¿Por qué? ¿Qué? No entiendo. No entiendo. No entiendo qué está pasando. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Eso fue todo? Vaya, apestó. Ah. Soy bastante fuerte. Dice. No entiendo. No entiendo. Un ser autoritario convertido en alcohólico violento. No más esconder. No más esconder mis muertones y cortes. No más pastillas y agujas. No más burlas y abusos. Ellos nunca volverán a reírse de mí. De día mi cuerpo se marchita. De noche mi mente explora mundos prohibidos de poder y conocimiento guiado por seres de pura oscuridad. Ahora, se me ha confiado el conocimiento secreto del sello del demonio. He aprendido el signo del conjuro correcto dibujando la estrella invertida a lo largo de las rocas acomodadas en cinco. Primero en el punto superior izquierdo y luego hacia abajo. Voy a traerlos al bosque. Entonces, les mostraré mi poder. Uy. Las piedras que les había mencionado muchachos. Uy. Esto va a estar bastante interesante. Ahora. Yo creo que si regresamos al lugar donde vamos a grabar. Yo creo que ya no va a estar el último sujeto. Uy. Aquí había una persona antes. Ok. Esto era muy diferente. Esto de aquí. Esto era una persona antes y ahora es algo bastante abstracto. Ahora, yo estoy ahí al final. Vamos a ver que me voy a dar una llave, me imagino. Hola, señor. Ah, la llave. Oh, no. Sí, me di la llave, supongo. Ah, mi ojo. Pero tenemos la llave, muchachos. Ok. Y sé exactamente dónde utilizar esta llave. Oh, no, mi ojo. Oh, vamos a dejar puntitos. Vamos dejando puntitos. Oh, no. Es como una... Uy, si me quedo se empieza a hacer un charquito. Qué chido está esto. Qué buen detalle. Ah. 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 Bugabuga. Hubiera ido a las... A las piedras. A las cinco piedras. Pero, hey. Tenía una llave que... Tomar. Uy, qué para acá. Todo es tan interesante y nuevo, muchachos. Ah. Arrepiéntanse. Ya no estoy sangrando. Lo cual es... Lo que es... Qué... Rayos fue eso. Y la música se detuvo. No vuelvo a confiar en un árbol en toda mi vida. Uy. Uy. Arrepiéntete. Arrepiéntete. No me digas que voy a tener que... Uy, uno de ustedes es, ¿verdad? Malditos desgraciados. Ya voy a tener... Todo el pánico del universo todo el tiempo. Uy. Uy. No, señor. Tengo esta cruz. Esta cruz que representa al señor. Un niño morado se fue para arriba. Ella guarda la puerta al purgatorio subterráneo. El ojo no la ha visto. Los niños la temen. Okay. Confiesa tus pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados, muchachos. Dice... Día uno de nuestra investigación paranormal sobre la antigua iglesia Snake Meadow Hill. Tenemos tres cámaras, una caja de cintas y suficiente cerveza y cecina para una semana. En el camino preguntamos a algunos lugareños sobre la iglesia. Eran principalmente las historias que habíamos escuchado antes. Espíritus malignos arrastrando a los niños al campo de maíz y túneles secretos debajo de la capilla. Pero estaba ese spindly lady game, mejor conocido como el juego de la mujer delgada, que aún no habíamos escuchado. Al parecer, tiene que ver con convocar el espíritu de una mujer que cuidaba a los huérfanos allá por los años cincuenta. Incluso había una vieja rima que nos dijeron. Camina por la iglesia de una habitación a otra. Siempre cuídate esas nalgotas. No, no dice eso. Y tal vez la veas. Ella se moverá cuando lo hagas. Pero nunca intentes engañarla. Impresionante. Vamos a probar el juego de esta noche tan pronto como nos instalemos. Ok, aparentemente nos vamos a topar con alguien. Quizá va a mover solo cuando nosotros nos movamos. Pero que no la debemos de tratar de engañar de alguna forma, supongo. Ok, tenemos que estar caminando de cuarto a cuarto. Ah, se vea. ¿Qué les parece este cuarto, muchachos? ¿Qué les parece este cuarto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Todo? Uy. Ok, ok. Siento que aquí puede solamente... ¡Ajá! A ver algo importante. Ok. Dice... Noche 2. Seremos ricos. Hemos captado cosas sobrenaturales con la cámara antes, claro. Puertas que se abren solas, cosas que se caen de los estantes. Nada como esto. Esta noche, mientras intentábamos nuevamente el juego de la dama delgada, una de las velas en el suelo se encendió tan pronto como Lars entró en la habitación. Fue una locura y lo grabamos todo. Haremos una fortuna vendiendo esto a las estaciones de televisión. ¿Y cómo sé que eso no estaba en reversa? Sí. Eso puede pasar. Ok. Ah. Bueno. Aparentemente eso es todo. No hay más en este cuarto. Pero ya nos advirtieron que se van a prender las velas en algún punto, supongo. Uy, ¿qué fue eso, maldito desgraciado? ¡Ah! ¡Arrepiéntete! Ok. Uy, me estoy mareando, muchachos. Me estoy mareando. Aquí nada más hay una sola vela prendida. ¿Es importante aprenderme el número de velas prendidas? No lo sé. Cada cuarto hay velas. ¡Uy, María! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que cuide... Que cuide de las velas. Ok, que cuide... Que cuide de las velas, muchachos. Ok. Ok. Ok, tenemos... Tenemos dos velas. Pero están situadas en lugares muy... Específicos. Creo que las velas... Se van diciendo dónde están, tal vez. Ok, siguen dos velas. Voy para abajo. Ok. Yo soy una vela. Y ella es otra vela. Ok. Ok, ok, ok. Y ella solo se mueve cuando yo me muevo. Ok, ya sigue en el... Arriba, supongo. Y estoy acá abajo. Noche 3. No debería haber venido aquí. Altan cintas. Lars atrapado detrás de la puerta del sótano. Henry aún no ha regresado. No puedo irme de todos modos. Ok. Sí, miren, déjenos que les explico. Cada una de estas velas representa un cuartito de este lugar. Esta vela por la cual, donde yo estoy parado, soy yo. Y el fantasma horrible es este que está acá. Entonces, me imagino que no me debo de topar con ella. Ok, ¿qué? No, 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 no. I left a ti to die I am sorry for me that my best sins Ok, aparentemente le tenemos que llevar a la niña O es lo que él cree Eso no va a pasar jamás Ok Si a mí me preguntan Uy, ¿qué es esto? Noche 1 Todavía no hemos encontrado la manera de entrar al sótano Pero encontramos algo igual de interesante Un pasaje secreto en el antiguo confesionario que conduce a este pasillo Henry va a la ciudad a comprar una palanca Veremos si podemos quitar estas tablas de alguna de las puertas Pero esa ni siquiera es la mejor parte Cogimos un EBP No se puede escuchar muy bien en la cinta Pero a nosotros nos sonó como a risa Gracias a Dios trajimos el buen micrófono Lo revisaremos en el equipo de sonido una vez que regresemos a la ciudad Ok Si, como que había gente que estaba buscando fantasmas Un grupo de excursionistas Cazadores de fantasmas Ahora Querían una especie de palanca para quitar estas cosas de aquí Ok Ok, ok, ok Ahora la pregunta es ¿Debería de estar escapando De Del fantasma o lo debería de confrontar Y pelear? Se ve bastante poderoso si me lo preguntan a mi Ok, salgamos de este lugar No se si tenemos que encontrar Una barra para poder abrir eso O si necesitamos pelear contra el fantasma Muy probablemente tenemos que pelear contra el fantasma Y tal vez nos den una Una barra Pero Si, este capítulo siento como que Se ha alargado bastante Bastante Entonces Si Independientemente de lo bien que nos esté yendo Mira, volvió a ser un humano normal Si, vamos a Vamos a dejar este video aquí Este fabuloso video aquí Y este es el lugar perfecto Donde hay un trasero gigante Así es Entonces No me queda más que decirles a todos ustedes Damas y caballeros Muchas gracias por ver Yo soy Lázaro Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!